Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos un día más a nuestra jornada de clase. Vamos a admitir aquí a otros compañeros que tenemos, que ya están ingresando. Yo sé que Rodríguez Julio. Ok. Listo. Y vamos a dar inicio a la oración de la mañana. Vamos a compartir la diapositiva. Ok. La oración de la mañana del día de hoy. Sabemos que estamos en el mes de mayo, el mes de María. La vamos a realizar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, todos tomar la actitud de oración que amerita. El día de hoy ofrecemos esta oración con las siguientes intenciones. Para que Dios bendiga a todas las madres de familia, dándoles salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo, ahora que seguimos enfrentando la pandemia de COVID-19. Por todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados a la desesperación, para que tomen la mano de la Santísima Madre y crezcan con la fe y confianza y paz interior de Cristo en sus corazones. Bien. El día de hoy, 12 de mayo, recordamos a nuestra Madre del Buen Ejemplo. Recordemos, estudiantes, que estas son evocaciones de la Virgen. Es una sola Virgen, no hay más Virgen. Es una, pero que le estamos dando sus diferentes evocaciones. El día de ayer, ¿cómo se llamaba el día de ayer? Madre ejemplar, ¿verdad? Ya, hoy es Madre, perdón, el día de ayer sí, no, era Madre, ay, no me acuerdo. El día de hoy es Madre del Buen Ejemplo, ¿ok? No recuerdo, qué mal, qué feo. Ya, entonces vamos a realizar el día de hoy la meditación, ¿ok? Decimos, sigue fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. María, la más fiel, hágase en mí según tu palabra. Grande fue la fe de María, quien cumplió a la perfección la santa voluntad de Dios, que a él todo entregó. En el Calvario, a su Hijo, Dios, y confiada, como ya hagas en su corazón, esperó a la resurrección. ¿Somos realmente fieles a Dios y a su iglesia cuando no cumplimos nuestro deber, cuando nos comprometemos con el Señor y tenemos un tibio corazón lleno de vanidad y sin amor? ¿Somos ejemplo como María o somos alma sin vida que no cumple con lo que Dios dicta? Pregúntate en este día, ¿he favorecido con mis obras y palabras del Señor al Señor o al maligno? Sigamos a María. Pregunto yo, el día de hoy, ¿es usted merecedor de ese amor? ¿Ha servido a Dios? ¿Ha hecho las cosas como Él quiere? ¿O simplemente se levantó? Y eso fue todo. Le dio gracias a Dios haberse levantado. Le dijo, Señor, gracias, te doy porque estoy de pie. Señorita Fajardo, por favor, estamos en la oración, gracias. Entonces, chicos, dice que María era una persona que nunca le dijo no a Dios. Siempre le dijo sí. Estoy dispuesta a seguir tus pasos. Entonces, ustedes están a tiempo de tomar el camino correcto. Ese camino que los aleje de esa etapa de rebeldía, de esa etapa de no quiero, de esa etapa de no puedo, de esa etapa de no me moleste. Esas acciones involucran a qué? A que Dios se aleje de su corazón, que se aleje de su vida. Entonces, ustedes están ahorita, por así decirlo, a tiempo a crear en su corazón un corazón noble, un corazón humilde, un corazón sencillo. Pero solo el que quiera hacerlo. Porque esa decisión no tiene por qué dársela o decírsela a alguien. Nadie tiene por qué decirle a usted, oye, que sí, que pareces el diablo. No, no. No, son ustedes los que deciden. Bueno, tampoco les estoy diciendo que estén así. No, les estoy diciendo que sigan el camino. Mamá le manda a hacer algo. Usted diga, está bien, mamá, ya voy y hágalo. No renieguen. Hoy en día las cosas que nosotros estamos muy propensos a no aceptar lo que Dios nos manda cuando nos quita un familiar. Cuando nos quita a alguien que queremos tanto. Y ahí recién nos vamos a dar cuenta y arrepentirnos de lo que está pasando, de cómo se portaron, de cómo fueron. Vayan forjando en estos momentos sus caminos. Eso es lo que tienen que ir haciendo ya. Ok, seguimos. La oración. Por favor, Yulán, léame la oración, por favor. Oh, madre que nos guiaste, que tú entregaste, dirige, madre, a enseñarnos y a llevarnos siempre de tu mano para que seamos realmente cristianos, perteneciendo a Cristo, tu hijo amado. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a entregar una flor nuevamente a la Virgen en la cual vamos a meditar ser un Jesús y una María para los que nos rodean con testimonio de cristiandad. ¿Quién era Jesús? Jesús nos enseñó siempre a amar al prójimo. Hoy ame a su prójimo. Mi prójimo es mi mamá. Su prójimo es su mamá. Jesús amó a su madre. Ame a su madre. Jesús perdonó los pecados. Perdone lo que le hagan. Imite el día de hoy a Jesús. Vamos a escuchar un poquito un extracto. Y en este video usted va a poder observar cuánto padeció la Virgen María en todo el proceso de su hijo al Calvario. Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad Que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido Ok, vamos a continuar chicos. El video lo pueden observar ustedes en YouTube si lo desean. Es una linda música, una linda música que nos hace reflexionar. Miren aquí mismo ustedes ven María Jesús y hasta grande. Y ella estuvo con él hasta el último, lo mismo que su padre están con ustedes. Y Jesús jamás trató mal a su mamá, jamás. Y María estuvo hasta el último, lo mismo que su mamá. Y María estuvo hasta el final, hasta el final con él hasta que murió. Amén. 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 nos toca, ¿verdad que sí? Listo. Ok. Vamos a hacer algo y se los voy diciendo de una vez. Si a usted le toca conmigo en la primera hora, para mí, usted no ingresa a la oración, será atraso. Porque la oración empieza 8 en punto, no 8 y 10, no 8 y 15, no 8 y 7, no. Ya tiene atraso a las personas que ingresaron tarde, porque la oración empieza puntual. Estar en la oración es su obligación, aunque no le guste, aunque no le agrada. Ok. Por favor, miren que les estoy advirtiendo. Ok. Estoy advirtiendo que estar en la oración, si usted no está en la oración, tendrá atraso. Vamos a compartir la pantalla. Bien, voy a, antes de avanzar, vamos a la asistencia. Ya le puse asistencia, Álvarez no está, Álvarez se encuentra enfermo. Tengo Arellano, Ayoví, Barahona, Barreto, Bravo, Carriel, Chamorro, Chiyogay, Cornejo, Pajardo, Guerrero, Hidalgo, Moreira, Ojedis, que tiene atraso, Pacheco, Paredes, Pilay, Pionce, Riera, no se encuentra Riera, no se encuentra Riera, ok, Rodríguez, tampoco está Rodríguez, Rodríguez Julio, si está, Suárez, Vera, Yulán, y se avala, ok, a medida que iban ingresando, iba colocando la asistencia para ver su puntualidad con respecto a la oración, repito, con respecto, el día que a mí le toque la oración, si usted no está en oración, por lo menos yo, voy a poner el respectivo atraso, miren ustedes, Valeria recién ingresa, ¿por qué? Porque no quieren estar en la oración, es así de sencillo, porque no quieren estar en la oración, Valeria atraso, Rodríguez Valeria, porque el cuentito ese de que no me coge el internet justamente en la hora de la oración, ya eso, no lo sabemos muy bien, no lo sabemos perfectamente, ¿ya? Muy bien, vamos, por favor, necesito que tengan material para trabajar, pluma, hoja, cuaderno, lo que usted quiera, porque luego, va a tener que subir este material a la plataforma del modo, trabájelo bien, ¿qué vamos a comenzar a ver hoy día? Vamos a recordar lo que son números enteros, espero yo tenga ya listo, descargado, la diapositiva que le dije que la tenía en la plataforma del modo, ¿verdad? Para no demorarnos y poder explicar todo. Tenemos lo que es la potenciación de números enteros, ¿qué es potenciar? Es una operación que consiste en multiplicar la base por sí mismo, la base por sí mismo, tantas veces es como indica el exponente. Ejemplo, 5 al cubo, esto ya usted tiene que saberlo de memoria, ¿verdad? Se lo estoy recordando porque son cosas que usted va a necesitar durante todo el año lectivo. 5 al cubo es una potencia que tiene por base 5 y por exponente 3, recuerde, la base es el 5 y el exponente es el 3. Por eso, multiplicamos la base 5 3 veces, 5 por 5 por 5 que me da 125. En la actualidad hay estudiantes que multiplican el 5 por 3 y no es así, es multiplicar tantas veces indique el exponente. Seguimos, si yo tengo una base negativa, si yo tengo una base negativa y el exponente es par, recuerde que su resultado será positivo. Si yo tengo una base positiva y el exponente es impar, su resultado también será positivo. Si yo tengo una base negativa y el exponente es par, su resultado será positivo. Y si tengo una base negativa y su exponente es impar, su resultado será negativo. su resultado será negativo. ¿Ok? Listo. Espero que estemos recordando lo que aprendimos el año anterior. Muy bien. Basándonos en esto, vamos a hacer esta tabla, actividad 3. Anote, por favor, vamos a hacer la actividad, es rápido. Si usted no alcanza a desarrollarla aquí, pues usted sabe muy bien que tienes tiempo para que la haga en casa tranquilamente, ¿verdad? Pero necesito verlos trabajar, necesito verlos trabajar, ponga actividad 3, complete la tabla de potencias, potencias cuadradas y la va a realizar a mano. Esto usted se lo tiene que saber de memoria, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, hasta el número 20. Es algo que usted se lo tiene que saber de memoria. ¿Ok? Nadie me habla, todos se callaron. ¿Entendimos o no entendimos? Sí. Sí. No sé si será que se fueron, no se fueron, siguen a mí. Ok. Ok. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. Gracias. Así que por favor, va a pasar a primer año sin problemas el que verdaderamente quiera trabajar. El que verdaderamente quiera pasar a primer año de colegio va a trabajar. Entonces se le manda el material con tiempo para que usted pueda imprimirlo. Ayer se lo envié. Bueno, ayer le dije que ya estaba subida en la plataforma. Ok, entonces usted ya sabe lo que tiene que ir haciendo. No, vamos a continuar porque tenemos que avanzar. Vamos a recordar lo que son los números racionales. Números racionales. Dice un número racional es todo un número que puede representarse como el cociente, como el cociente de dos enteros con denominadores distintos a cero. Es decir, que un número racional es una fracción. Cociente, ¿qué significa cociente? Significa división. ¿Verdad? Sí recuerda eso, ¿no? Entonces un número racional es todo un número que se pueda representar como una fracción. Los decimales, ¿se pueden representar como una fracción? Sí, se lo puede representar como una fracción. Los enteros, ¿se lo puede representar como una fracción? Claro que sí. Si yo le pongo el uno de denominador, lo represento como una fracción. Seguimos. Las fracciones son representaciones de divisiones en las cuales el numerador representa las partes tomadas de la unidad y el denominador representa las partes que puede dividir a la unidad. Entonces aquí ya usted tiene, si usted se puede dar cuenta, tiene una suma y una resta de fracciones en la cual usted sabe que si tienen igual denominador, pongo el mismo denominador y trabajo con el numerador. Pero si tiene diferente denominador, ¿qué tengo que hacer primero? Sacar MSM y recuerda, ¿verdad que sí? Recuerda, ¿cierto? Muy bien. Sí, son fracciones heterogéneas. ¿Mande? Sí, son fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas, así es. Perfecto. Tenemos aquí una actividad en LiberWorship, ya la voy a asignar. Luego tenemos multiplicación y división. Multiplicación y división de números racionales. ¿Ok? En esta multiplicación y división de números racionales, debemos multiplicar el numerador con numerador y denominador con denominador en la multiplicación. Recuerde siempre previamente, para que no se le haga fuerte al momento de simplificar al final, primero realizar la simplificación para luego realizar la multiplicación. En cambio, para dividir debemos invertir la segunda fracción y realizar el procedimiento como si fuera una multiplicación. ¿Ok? Listo. Acá también tenemos un trabajo en LiberWorship, ya lo voy a asignar. Y seguimos. Y seguimos. Y ahora seguimos con lo que tiene que ver con álgebra. Ok. Esto de aquí lo vamos a ver ya mismo, porque primero quiero que trabajemos lo que es suma, resta de fracciones. Si no alcanzamos, pues buscaremos tiempo en estadística, en las otras materias. ¿Ya? Listo. Vamos a ir trabajando. Déjenme colocarme dónde está el que tenemos que hacer. Bien. Aquí ya hicimos. Esto ya hicimos. Ya hicimos. Esta es la primera que vamos a poner. Ok. Vamos ingresando, chicos, por favor, entonces, a la plataforma de LiberWorship. Vamos a ir ingresando a la plataforma de LiberWorship. Y vamos a ir trabajando. Voy de una vez. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes vayan viendo la, el trabajo que se está haciendo. Dios mío, ya están los padres escribiendo. Bueno. Ok. Vamos a ver acceso. Vamos a entrar. Yo voy a entrar con mi cuenta. Vamos acá. Tenemos aquí operaciones con fracciones. Miren ustedes, hay un video de introducción y está sumamente fácil realizar operaciones. Entonces, aquí está. Esta es la que vamos a hacer. Es una actividad solamente súper sencilla para recordar, recordar, lo que es fracciones. Ángela décimo B. Ok. Ya tengo una actividad lista. Vamos a ver cuál es la siguiente actividad que tendríamos que colocar. Esta de aquí, ya. Multiplicación y división. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Ya usted puede ir trabajando. Aquí está. Multiplicaciones y fracciones. Aquí usted está súper sencilla también. Vamos a añadir a los cuadernos. Álgebra décimo B. Listo. Ya está añadido. Y vamos con otra más. ¿Cuál era la otra que tenemos? Ya. Hasta ahí era, ¿no? Era solamente las dos por el momento. Ok. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a trabajar. Nos quedan unos minutos. Trabajemos. Si no desconectamos, no volvemos a conectar. Usted lo sabe muy bien que tenemos que hacerlo. Vamos a trabajar en la plataforma de libros. Espero yo que ya estén listos, que hayan ingresado. Saúl. Ya te voy a asignar también en tu cuadernito. Recuerda que tu cuaderno se llama Matemáticas Saúl. No ingreses a los otros cuadernos. Solamente al que dice Matemáticas Saúl. El que tiene tu nombre. ¿Ok? Vamos a ver. Te voy a poner lo que es fracciones para que tú vayas a recordar. Ya. Vamos a ir recordando esta primero. Que es cuestión de fracciones. Añadir. Matemáticas Saúl. Añadir. Ok. Ok. Ingresa, Saúl, por favor, a tu cuaderno del Iberwolves. Y esta de aquí también. Saúl. ¿Ya? Saúl, hiciste la del día de ayer. Hiciste tu trabajo el día de ayer, Saúl. Las hojas que te mandé. Yo te envío por el modo. ¿Mandé? Yo te envío por el modo. Eso, mi amor. Así mismo vas a hacer el día de hoy. Envías por el modo. ¿Ok? ¿Por dónde enviaste, Saúl? ¿Por asignación o por mensaje? ¿Cómo enviaste? Por asignación. Ya, eso. Muy bien. ¿Por la asignación que puse yo ayer? Sí. Ya, listo. Entonces, aquí voy a abrir en este momento lo que es el modo. Voy a crear la asignación para que ustedes puedan enviar el trabajo que están haciendo en estos momentos. Estamos aquí en clases. Décimo B, álgebra de funciones. Mi, ya podemos hacerlo, tú ya no. Ya, deberían estar terminando. Sí, ya les asigné desde hace rato. Ya tienen que estar trabajando. Ok, vamos a crear la asignación, la de ahorita. Crear asignación nueva. Se ponemos aquí, suma y resta de números racionales. Subir el trabajo que se realizó. Ya, aquí podemos asignar. Selección. Damos 12. Sí. Lo que no lo voy a dejar hasta la noche. Lo voy a dejar solamente hasta finalizar la hora clase para que trabaje. Gracias. Voy a dejarlo hasta... Ay, mande, dime. Ahorita estoy haciendo ese... Un día en cada fracción. ¿Cómo, cómo? Estoy tratando de... Operación con las representaciones gráficas, pero no se puede. Operación con las representaciones gráficas. Ah, de las que asigné ahorita. Sí. Trata, trata. Puede ser por algo. O sea, a veces el internet... Sí, yo lo voy a dejar. Perdón. Solamente estará abierta la asignación hasta las 3 de la tarde. Uy, ¿qué pasó? La asignación... Editar... Editar... ¿Está abierta la pusa? No, hasta las 3 de... 3... 0, 0... Ahora sí. Y la otra asignación... Es de la multiplicación. Son dos asignaciones actualitas que tienen. Multiplicación de números racionales. Lean המ� bypass... Estimula... Total... Estimula... No, hasta las 3... No, hasta las 3 de la tarde. Dar... Ya están creadas las dos asignaciones Ustedes tienen que estar trabajando Recordemos que son trabajos Sumamente sencillos, es simplemente para Recordar procesos Se cierra la sesión Nos volvemos a conectar, estudiante Vuelvo a tomar asistencia Nuevamente al regreso Vuelvo a tomar asistencia Vuelvo a tomar asistencia